Un resumen de cómo fue todo. Sí, la verdad que fue una reunión sumamente interesante y productiva. Intercambiamos con el gobernador. Bueno, por un lado, en mi representación como funcionario, presidente de Astillero Río Santiago, sobre la posibilidad de complementación de trabajo con todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Estuvimos la actividad de ayer sumamente importante y también con la cuestión de que el astillero puede ser proveedor de servicios para el sector minero y bueno, la cuestión logística, la interrelación de San Juan con la zona del puerto de La Plata Ensenada. Así que estuvimos intercambiando un poco sobre eso, dándole información, las capacidades. Y después, bueno, abordamos un poquito. Yo soy secretario general de la FETIA, sindicato que está SIGEMIN, sindicato minero, sindicato de la energía, Salto Grande, y así le está. Un poco planteándole la visión nuestra como trabajadores y como representación sindical sobre cómo tenemos un modelo productivo que implique el desarrollo de la ciencia y tecnología y de actividades que tienen su complejidad como la minería y la producción industrial y que estén a servicio también del crecimiento económico, de la inclusión social, de producir trabajo con buenos salarios y obviamente cuidando el medio ambiente. O sea, teniendo una estrategia de desarrollo y más que nosotros como trabajadores lo que queremos es que cualquier emprendimiento que se haga sea protegiendo la vida, la seguridad de nuestros compañeras y compañeros y también en la región. O sea, si se produce un... lleva adelante un emprendimiento, tiene que dejar beneficio al tejido social donde está implicado el proyecto productivo, no importa cuál sea, y a la vez tiene que dejar un rédito positivo para un cambio que está sufriendo la humanidad en este momento, que es la conversión de la matriz energética. Muy pronto, porque la reunión fue ayer con respecto al lanzamiento del clúster y demás, pero del lado del astillero, ¿cuál sería el volumen que en esta sinergia comercial con San Juan, cuál podría ser el volumen laboral aquí en adelante? No, no, es sumamente importante. El astillero ya ha hecho, construido en la década del 90, turbinas para Yacyretá, para varias centrales hidroeléctricas, o sea que están las instalaciones preparadas, está la gente preparada, y es ser parte obviamente del clúster y de las otras posibilidades de que podamos desarrollar trabajo. Y con respecto a los molinos eólicos, tenemos una estructura metalmecánica para poder hacer las estructuras metalmecánicas de los molinos, en las torres hay una empresa privada que lo hace, pero el astillero podría lo que es las estructuras metálicas, que bueno, son piezas de 25 toneladas para los generadores de 10 megas, 15, y eso es uno de los pocos lugares en el país que se puede hacer, ese astillero de Río Santiago. ¿Se habló exactamente de esto, o es algo que me estás indicando que a futuro cercano podría también albergar en estas provincias? No, no, se habló, se conversó por arriba, dando el potencial, y obviamente también hicimos un balance de la situación económica de nuestro país, de la situación política, la necesidad de consolidar el frente de todo, de tener un proyecto que sea inclusivo, y estuvimos conversando sobre todas estas cuestiones, y el gobernador, bueno, nos estuvo comentando también su visión sobre la situación política en general y cómo fortalecemos tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, para poder seguir continuando poniendo la economía al máximo de su capacidad, y también apuntar a resolver los problemas de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, o sea, son los sectores que si bien le podemos explicar al conjunto que el gobierno anterior se endeudó en 100.000 millones de dólares y no hay ninguna explicación donde está ese recurso jugado a paraísos financieros, pero a la gente que está pasando necesidades por la inflación, por la falta de resolver el problema laboral, tenemos que darle respuestas inmediatas, y eso se necesita acuerdo y consenso político a los máximos niveles y en todos los sectores. ¿Usted tiene una primera reunión de varias que van a tener de aquí en adelante para que esto se haga realidad? Sí, sí, por supuesto, vamos a estar viniendo a la provincia de San Juan y otras con este tema del clúster, y obviamente también con la cuestión de la problemática del desarrollo de la minería, y el cambio en la matriz energética que tenemos en nuestro país, que es heredada de la política de Menem y Cavallo, eso es necesario cambiarlo y modificarlo para poder tener una matriz energética que sea sustentable y sostenible, que necesite menos subsidios del Estado, y en todo caso que los subsidios vayan a parar a los consumidores de energía que no puedan pagarlo porque no tienen trabajo o porque están en condiciones, pero no que estén derivados a grandes corporaciones que después eso no viene en beneficio del conjunto, o sea, hacer una política del Estado Nacional de subsidio inteligente en el tema, y bueno, y reconvertir la matriz energética en una matriz adecuada para el siglo XXI, ¿no? Ahí entra la renovable, entra el uso bidireccional de las energías, o sea, que cualquiera que produzca energía la pueda introducir al sistema, los dan los precios, o sea, que se le pagas a la hidroeléctrica, las generadoras térmicas, las generadoras renovables para que tengan precios competitivos y puedan seguir desarrollando, cómo tenemos centro de investigación para mejorar esas capacidades, qué pasa con el mercado eléctrico nacional, las líneas de transmisión de gran poder, cómo se optimiza también, hasta cosas muy sencillas, o sea, cómo vamos a construir acá en el futuro para tener necesidad de uso de menor energía en las construcciones de las viviendas de nuestra población, ¿no? Y así como eso, tantas cosas que derivan de este tema, ¿no? Muchas gracias.